El corazón o la base de un sistema de estos son los mapas, la información que está representada digamos en un mapa, pero van mucho más allá de simplemente visualizar un mapa porque son sistemas que incluyen herramientas para hacer trabajos de consulta, de análisis y que apoyan digamos la toma de decisiones a través de esa información espacializada. Vámonos por ejemplo al pueblito Paisa, quiero saber el terreno como cambia desde acá, atravesando el cerro y hasta acá. Entonces ahí vemos como se ve el cerro y nos muestra pues las alturas. Yo le puedo simplemente seleccionar la distancia o la línea a la cual quiera sacar el perfil. Nosotros somos una empresa que lleva más de 40 años pues como dedicada al tema de tecnología, la empresa arrancó en Bogotá. Más o menos en el año 85 empezamos a trabajar con lo que son los sistemas de información geográfica, trajimos a Colombia las soluciones de ESRI, que es una empresa líder a nivel mundial en este tipo de tecnologías. La información va un poquito más allá de lo que es solamente el despliegue de los datos o de esos mapas. Estas herramientas nos permiten a nosotros hacer análisis sobre la información y consulta de toda la información que será asociada. Esa información como hablábamos puede venir de información de satélites, de manejo de GPS o de lo que hablábamos de geocodificación. Si yo no tengo información de coordenadas de un GPS yo puedo ubicar mi casa ingresando en la dirección. Y así puedo ubicar todos mis clientes. Tenemos unas escuelas y tenemos unos estudiantes. Yo quiero hacer un área de influencia para saber a partir de una escuela qué área cumplo y qué estudiantes podrían, digamos, estar matriculados en una escuela específica. Entonces esta sería una herramienta de área de influencia. Yo ya podría identificar que ese es el área de los 500 metros y podría saber qué población de estudiantes podría ya enfocarme para asignarle cada una de esas escuelas o la escuela que yo seleccioné. Nosotros, digamos, tenemos muy claro que la mayoría de los retos o de los problemas que existen hoy en día en el mundo tienen un componente geográfico. Y tener la información en un mapa facilita muchísimo los procesos de toma de decisiones. Es muy distinto tener un listado y analizar ese listado y llegar a una conclusión. Cuando vos estás leyendo una chorrera de información, a vos ver esa información en un mapa donde estás claramente identificando cuáles son los puntos donde tenés algún tipo de problema, qué tipo de cosas pueden necesitar para solucionarlo, dónde ubico mi punto de venta, dónde debo ubicar, por ejemplo, el hospital de acuerdo a las necesidades que pueda tener la comunidad de esa zona, o dónde están los estudiantes y dónde debería abrir un colegio. ¡Gracias!